Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el deporte motor y bueno, como sabemos se canceló la etapa número 8 de las motos y quads del Rally Dakar y bueno, la cancelación de la octava etapa va a servir de homenaje al difunto piloto Paulo González que falleció hoy 12 de enero de 2020 en el año pasado. En esta edición en Arabia Saudita y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, las noticias vuelan y un sentimiento de tristeza ha asolado al mundo del Rally Dakar esta mañana después de un accidente a mitad de la disputa de la séptima etapa en la categoría de motos. El ex piloto de Honda, el portugués Paulo González y en esta edición de Hero ha perdido la vida después de sufrir una parada cardiorrespiratoria. Por todo ello, todos los equipos de la categoría motos KTM, Honda y Haxfarna han pedido a la organización del Dakar en Arabia Saudita que se cancele la etapa de la jornada de mañana en señal de duelo o de luto también. Y para darle un sentido homenaje al portugués de 40 años que además era muy querido por la caravana al Dakar. Después de una breve reunión se cumplió el deseo y las categorías de motos y cuatriciclos. No disputará la especial de mañana en señal de luto. Bueno, no se suspendía una etapa al Dakar por el fallecimiento de un piloto desde que se hicieron el año 2005 y 2006 hace ya 15 años con los fallecimientos de los pilotos Fabricio Meoni y Andy Kalecott, quienes además de ser personajes queridos por la caravana al Dakar, eran también candidatos al título por aquel entonces. Desgraciadamente ahora en 2020 ha tocado revivir esos momentos con el trágico accidente sufrido por Paulo González. Toda la comunidad del deporte motor, no solo aquellos que disputan el Dakar o están sobre el terreno, se han volcado con mensaje de apoyo y de ánimo al piloto, a su familia y al equipo por el que el portugués de 40 años estaba compitiendo. Buenas muestras son las palabras del ex piloto de motos, el español Marcoma, que al acabar la etapa y llegar a la meta con la Toyota Hilux que maneja el asturiano Fernando Alonso. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.